Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Mariana Costa. En mi canal trato temas vinculados con la comunicación, el diseño gráfico, la ilustración, y les doy la bienvenida. Les agradezco que se suscriban y que estén allí mirando los videos, comentando y, bueno, dando likes para poder continuar. Me parece muy lindo el intercambio que estamos realizando. Así que, bueno, en este video les voy a presentar algunos aspectos vinculados con la infografía, que es un tema que a mí me encanta, me apasiona. Yo hice mi tesis de maestría y de doctorado con este tema. Así que, bueno, voy a compactar para ustedes bastante información. Espero que se queden hasta el final para que vean los tips que les voy a dejar para poder diseñar y pensar infografías. Así que vamos directamente al contenido. Bueno, en principio ya tienen un video sobre infografía en el canal que incluye 20 definiciones. Estas 20 definiciones las podemos leer, como yo les decía en el otro video, en distintas profundidades. Por ejemplo, podemos decir, como dice acá, esta definición básica, producto de diseño gráfico en el que se combinan textos e imágenes para transmitir o comunicar informaciones. Esa es una primera definición bien básica que estaría en la punta del iceberg. Y después podemos profundizar en lo que es la infografía para tratar de comprender cómo ha sido su evolución y qué es realmente. Y yo les decía en el otro video que la infografía canónica clásica en papel se puede considerar un género y también que es, evidentemente, después de la llegada de Internet y con todo el avance que está teniendo, un conjunto híbrido de signos, ¿no? En el cual, digamos, se producen una serie de combinaciones muy interesantes y es un sistema complejo la infografía. Así que, bueno, vamos a avanzar en sus componentes brevemente en este video. Bien, los componentes en general son los textos lingüísticos, o sea, textos escritos más largos o más cortos, que algunas veces son accesorios, pero otras veces son esenciales. Los textos visuales, como indicamos acá, o sea, todo tipo de imágenes, ilustraciones, fotografías, viñetas, isólogotipos incluidos, anagramas, pictogramas, dibujos esquemáticos, todo tipo de textos visuales puede tener una infografía en su interior. Los infogramas, sobre los cuales vamos a hablar en este video, por eso les marqué con esta flecha roja el número 3, que son unidades molares de sentido, que ya les voy a explicar específicamente con ejemplos. Después, una infografía puede contener gráficos de todo tipo, estadísticos, ¿no? Como son los gráficos estadísticos históricos, tortas, líneas, fiebres, barras, etcétera. También puede haber tablas de números o tablas con textos. También puede tener la infografía marcos simples u ornamentales y, por supuesto, incluir todo tipo de planos, de mapas, proyecciones, perspectivas de escenarios. Estos, ese tipo de elementos también pueden estar componiendo la infografía. Así que acá tienen en esta placa estos cinco elementos en general que son un breve estudio componencial de la infografía, tanto en papel como en internet sobre distintos, por supuesto, sobre distintos dispositivos. Estos son elementos que la componen. Vamos a ver específicamente hoy el tema de los infogramas. Bueno, para hacerlo voy a tomar primero una infografía canónica o clásica, que es la infografía de la ballena franca. Esta es una infografía publicada en una revista dominical a doble página sobre papel. Y acá lo que tienen es que les pongo a propósito para que vean la importancia que tenía la realización de infografías en el momento. Esta es la ilustración original de, por supuesto, de Jaime Serra, que es un clásico, digamos, uno de los grandes infógrafos que todavía trabaja en el asunto y que nos ha dejado este ejemplo, digamos, entre muchísimas otras producciones. Así que vamos a tomar esta infografía como infografía canónica o clásica. Y bueno, vamos a decir algunas cosas básicas sobre esto. Este tipo de infografía, que en este caso es de papel, también se puede ver sobre pantalla. Se trata de una imagen fija, no tiene animaciones. Incluye las fuentes consultadas. Fíjense que yo les muestro esto acá. Hay algunas cuestiones que son sumamente importantes. Están las fuentes, está el nombre del autor de la infografía. Es en general, este tipo de infografías clásicas respondían al trabajo de un departamento de infografía y nos permitían tener tiempo de lectura. Digamos, este tipo de infografía sobre papel, lo que te propone, digamos, es sentarte a leer sobre papel cómodamente. Esa comodidad, uno realmente la valora y bueno, eso es lo que se produce con este tipo de infografía con mucha información, que vos te sentás y la lees de manera cómoda sobre un sillón. Muy bien, veamos además compositivamente que la infografía canónica o clásica se organiza en columnas, hereda las columnas de lo que era el diseño de página tradicional de los medios de comunicación, ¿no es cierto? El diseño editorial con columnas, en este caso también tiene, por supuesto en el centro, se los marque en línea punteada, el doblez. Entonces, ¿qué otra cosa tiene de manera clásica y que podemos considerar si tenemos que diseñar nosotros? Tiene un centro de impacto visual, ¿no es cierto?, un centro de interés, un eje, un pivot a partir del cual se lee toda la información, que en este caso es la propia ilustración de la ballena, a la cual se subordinan todos los elementos que están alrededor, ¿no? Entonces, hay un trabajo de jerarquización, de ordenamiento de los elementos que es clave en la infografía, tanto canónica y clásica como también en distintos dispositivos digitales. Así que el tema del ordenamiento es sumamente importante, se pueden sostener las columnas y se puede seguir trabajando en diferentes columnas, depende del formato con el que vos vayas a diseñar, ¿no es cierto? Muy bien, los infogramas específicamente son unidades molares, esa palabra es bien gráfica, nos permite comprender, son como muelitas, ¿no? Son como partes internas de la infografía, que no, digamos, no son elementales, pero tampoco independientes. Son informaciones gráficas organizadas, ¿no es cierto?, que presentan contenidos autónomos y específicos dentro de la infografía y que dependen del contexto en el que esté la infografía, que a su vez suele estar implantada en el contexto de una noticia. Entonces, el infograma es cada una de esas pequeñas unidades molares, que como les digo, no es autónomo. Me parece que tienen que comprender bien esta definición, que la vamos a ver ahora con ejemplos, pero bueno, estos infogramas carecen de autonomía, no se interpretan solos y sueltos, sino como parte de esta muñequita rusa, que es la infografía que combina tantos elementos, ¿no? En general, los infogramas se desarrollan más en infografías complejas que en infografías simples. Sobre eso ya tendremos posiblemente otro video. Pero bueno, veamos acá, ¿qué tenemos acá? En esta ballena franca tenemos 10 bloques o infogramas, como ustedes ven, tiene el centro de impacto visual, que es la ballena, como decíamos antes, pero cada bloque o infograma tiene su título, tiene su breve explicación o bajada, que también se le suele decir copete. Fíjense cómo este primer bloque tiene un gran título descriptivo y una bajada, un copete, y cada infograma es como una muela que uno podría sacar de allí, ¿no?, pero no es independiente de la composición total. Entonces, es interesante que ustedes cuando vayan a diseñar, organicen el tema en infogramas, organicen el tema en bloques, según su importancia, según su interés. Vamos a ver algunos detalles de lo que son estos infogramas de la infografía franca, de la ballena franca. Bueno, si vemos el infograma que habla de las barbas de la ballena, es interesante acá, porque tenés una estrategia de comparación entre el tamaño, ¿no es cierto?, de lo que es una de las barbas de las ballenas, porque la ballena en lugar de tener dientes, ¿no es cierto?, tiene barbas de queratina, entonces vos ves una comparación entre una figura de una persona y una barba de una ballena, para que veas el tamaño al que puedes llegar a arribar una de las barbas de la ballena, ¿no? Este personaje está vestido, como ustedes ven, está ilustrado con un estilo antiguo y está vestido a la usanza de la época en la que se capturaban ballenas. Entonces, ahí tienen un infograma que incluye una comparación. Y también en este otro infograma de la misma infografía, tenés una comparación, ¿no? Entre la ballena azul, que tiene tantos metros, en este caso 32, y la ballena austral, ambas amenazadas de extinción, ¿no es cierto?, que tiene 16 metros, y también la pigmea, que tiene 6 metros y es la más pequeñita. Entonces, acá lo que tenés es una comparación, ¿no?, escalar, que te permite dimensionar los tamaños de las ballenas en este pequeño infograma. Fíjense otro infograma dentro de lo que es la misma infografía. Acá lo que se usa es una analogía, se compara el peso de una ballena con el peso, con la equivalencia, este, que bueno, que han encontrado, que es mostrar 10 elefantes distribuidos en dos columnas. Acá lo que llama la atención es cómo se copia y se pega el elefantito, y eso te da una idea del peso de la ballena, que es de 40 toneladas. Entonces, este, ese tipo de recursos comparativos es muy común en la infografía canónica y también en la infografía digital que hereda la tradición de la clásica, ¿no? Y también hay otra comparación interesante que es, vuelven a usar la misma figura del personaje, pero fíjense que lo que te proponen es que vos compares este personaje con la ballena total completa que está en la infografía. De esta manera vas a dimensionar la relación de tamaño entre una figura humana y la ballena, ¿no?, entre un humano y la ballena. Esa dimensión está plasmada en esa analogía. Entonces, ese permanente juego comparativo es uno de los recursos tradicionales de la infografía, pero les mostraba algunos infogramas para que vean cómo cada uno de esos pequeños bloques se estudia de manera particular. Bueno, veamos otro ejemplo. Esta es otra infografía canónica, clásica. Nuevamente tenemos un título, una descripción, un bloque que siempre baja, que es una especie como de descripción breve, una bajada, un copete heredados de la noticia tradicional. Y después tenemos uno, dos, tres, cuatro, más el otro. Tenemos cinco bloques acá en los cuales podemos dividir esta infografía. A mí me parece importante que lo razonen y lo comprendan a esto porque de esa manera van a diseñar mejor infografía, subdividiendo en subtemas que me permitan armar lo que son las unidades molares, ¿no? Y además les agregué, no sé si ustedes pueden ver este cilindro en esta infografía, que está realizado con un dibujo esquemático, y lo que hace es plantear que para bailar el tango se trabaja con tres volúmenes. El volumen de la mujer, del hombre, y un tercer volumen que es la unión de la pareja, ¿no? Entonces, cómo manejan esos tres volúmenes es el esfuerzo que se hace para explicar cómo se baila el tango. Ese tipo de comparaciones y recursos es muy común en la infografía. Bueno, acá tenemos una infografía diagramada para internet, con la cual uno lo que hace es recorrer hacia abajo, hacer un scroll. Entonces, esa infografía está separada en seis bloques o infogramas que son interesantes. Habla de lo que es la trayectoria y algunos recursos específicos de Manu Ginóbili, el deportista. Entonces, nuevamente, comienza con un título, con una bajada, con un copete que me explica brevemente de qué se va a tratar el asunto, una excelente ilustración, y luego comienza, ¿no?, hacia abajo, porque es en scroll, la lectura, a desarrollar los bloques. Este es un primer bloque donde te explica lo que es esta jugada específica que se llama Eurostep. Después tenés otro bloque, otro, otro y otro. Y fíjense cómo se va cortando la lectura, ¿no?, según la altura a la que vos ubiques la infografía. Entonces, el otro bloque me habla de la secuencia de movimiento, y hay un dibujo esquemático y un paso a paso, que también es un recurso tradicional de la infografía, donde puedo ver cuáles son los movimientos específicos que realiza el deportista. Eso luego se corta con una frase, que es un testimonio, por eso tienen las comillas. Es importante que se incluyan testimonios muchas veces, y son como infogramas, ¿no? También se pueden considerar infogramas dentro de la infografía los testimonios, ¿no? Acá hay una persona que habla sobre el jugador, luego viene otro infograma, otro bloque, que me habla de otro aspecto, del mismo modo, con ilustración, título, bajada, algún otro detalle de cifras, y termina la infografía con el propio testimonio del jugador. Entonces, me parece que a la hora de diseñar infografía es importante que consideren los bloques, la lógica de ordenamiento de los bloques, las cadenas que se pueden organizar de sentido entre bloque y bloque, porque está bien, es una lectura particionada la que propone la infografía, pero uno puede razonar y pensar de qué manera ir organizando esos bloques, por su sentido, por su dinamismo, por su peso, por su importancia. Muy bien, entonces, sintetizando acá, organizar los bloques o infogramas cuando vas a diseñar una infografía, pensar en los títulos y en los copetes, en los textos descriptivos, que tienen que estar bien, bien resueltos. Es muy importante el texto lingüístico, podemos hablar en otro momento sobre eso, pero en principio, pensar bien, bien los temas y los subtemas que queremos tratar en la infografía, jerarquizar los elementos, ¿no es cierto?, dejando, tratando de dejar un centro de impacto visual claro, tratando de explicarle a la persona que es el destinatario de nuestra infografía, con la organización, con la composición, qué es lo importante y qué es lo menos importante, y bueno, elegir cuidadosamente los contenidos, por supuesto, ninguna elección es ingenua, todos sabemos que todo lo que se dice, se dice por algo y en un contexto con una intención, entonces, consideren los contenidos que van a incluir y cuáles no van a incluir y por qué, tengan rigor con los datos, tengan mucho cuidado con los datos, con las citas, con las referencias, traten siempre de incluir referencias, porque eso es lo que hace que tenga seriedad el discurso, y por supuesto, el cuidado de los detalles. La infografía está plasmada y plagada de detalles, porque como estamos viendo, combina distintos elementos, entonces, cuando uno combina para realizar un collage que tenga unidad visual, hay que tener mucho cuidado con los detalles. Así que bueno, les estoy dejando dos placas de bibliografía sobre infografía para aquellos que quieran profundizar en el iceberg, como les decía en el principio, y ver con más detenimiento lo que ha sido la historia de este género realmente tan interesante. Acá tienen mucha bibliografía, acá tienen la segunda placa de bibliografía, que pueden detener el video y profundizar en el asunto. Y bueno, siempre les digo gracias, gracias, suscríbanse, los espero en el canal, y bueno, muchísimas gracias por el ánimo que me dan para seguir publicando estos temas que me recontrapasionan y me encantan realmente. Así que bueno, mucha suerte a todo el mundo, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.